Luego de su paso por la cartera de economía en la administración del expresidente Funes, Armando Flores retomó de lleno sus actividades profesionales particulares. Pero esta semana también se confirmó que Adonorem llega a la Alcaldía Tecleña como asesor y encargado de la Estrategia de Desarrollo Municipal 2012-2022. Nos urge desarrollar una estrategia de Santa Tecla productiva fuerte y económicamente sostenible. En ese sentido, comenzamos a buscar que la persona que podía acompañarnos en este esfuerzo y quién menos que un tecleño, tenía que tener ombligo aquí, tenía que tener corazón aquí y experiencia demostrada en un área con tareas de ese nivel. Y pues Armando Flores no solo ha sido nuestro ministro de Economía a nivel nacional, sino que es un tecleño reconocido. En segundo lugar, agradecerle al alcalde municipal y a su consejo por el alto honor que me brindan al invitarme a presidir este consejo que va a impulsar el tema productivo en la ciudad. Me alegra muchísimo, lo agradezco, lo acepto con mucho gusto. Es un trabajo Adonorem porque sin duda en la manera en que conectamos lo que hemos estado haciendo en el país ahora en un territorio con ideas concretas, pues para mí va a ser un gran gusto poder colocar nuestras ideas en diálogo con el equipo y que eso le contribuya a la ciudad. Con anterioridad se había rumorado de su posible participación en las elecciones del 2015 como candidato a la alcaldía tecleña. Flores descarta haber recibido ofertas a la fecha, pero también deja en claro que su vocación de servicio está ahí, lista, por si se le necesita. ¿Se le llama? ¿Igual estaría dispuesto a aportar desde esa base? En lo personal estamos con la apertura suficiente, creo que las cosas llegan en su momento, lo importante es esta tarea que asumo con toda la responsabilidad y con el mayor entusiasmo de contribuirle a un proceso que es valioso. Santa Tecla ha saltado hacia el futuro, Santa Tecla está instalada como una de las principales ciudades del país con grandes proyectos y sin duda en el diálogo con los ciudadanos podemos tener ideas que retroalimentan y que mejoran lo que bien se ha hecho hasta ahora. Este viernes de hecho acompañó al alcalde interino de ese municipio, Carlos Palma, al lanzamiento de una nueva campaña en el Mercado Dueñas. Ahí aprovechó para intercambiar saludos con la gente que de paso se le acercaba.